Muy buenos días, nos encontramos en un nuevo segmento del mexiquense, aquí Carla Mejia Vásquez, reportando desde el kiosco de Santa Clara, donde se está llevando a cabo una campaña salud y una campaña para perritos por parte del DIF de la presidenta Esmeralda. Aquí atrás podemos ver que se está llevando a cabo la campaña de esterilización canina. Ahora, puedes venir, traer a tu perrito y es bastante, bastante rápido. Como podemos ver, hay bastantes vecinos aquí, se anotan, pasan, le hacen la operación a su perrito y pueden llevárselo a su casa. Seguimos de este lado con los otros puestos que tiene la campaña del DIF. Podemos ver puestos como odontología, consulta médica general. Aquí pueden venir a medirse la glucosa, los signos vitales, orientación alimenticia, colposcopía, papá Nicolau, vacunas. También tenemos aquí un taller de autoempleo, donde pueden aprender algunos tipos de emprendimientos. Apoyo funcional. Todo este tipo de apoyos, todo este tipo de carpas, de jornadas médicas por parte del DIF van a estar el día de hoy hasta la una de la tarde aquí en el kiosco de Santa Clara. Esto por parte de la presidenta, la licenciada Esmeralda, la presidenta del DIF. Y obviamente gracias al apoyo de Fernando Vilchis, el presidente municipal. Podemos ver que son médicos especialistas en optometría, para que aquí puedan igual ustedes mismos conseguir sus gafas. Allá podemos ver que sigue el evento de entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas por parte del licenciado Daniel Cruz. Aquí tenemos alimenticio. Orientación alimenticia. Aquí les van a dar a ustedes un tipo de plan. Y les dan ejemplos de qué es lo que pueden comer, en qué medidas y a qué horas. De igual forma tenemos pruebas de prevención para hepatitis, triglicéridos, colesterol, enfermedades de transmisión sexual, vacunas. Todo gracias al DIF de Catepec. Aquí podemos ver cómo le toman signos vitales, glucosa y presión arterial a una señora. Agradecemos en general a la presidenta Esmeralda, al municipio de Catepec, al presidente Vilchis. Gracias por estas atenciones a la ciudadanía. Y recuerden que esta campaña está hasta el día de hoy, a la una de la tarde, aquí en el kiosco de Santa Clara. Gracias, mexiquense.